Lario, cuatro temporadas ya, las que llevamos juntos en Se Llama Copla. ¿Tú te acuerdas de aquellos primeros días? ¿Quién nos lo iba a decir? Me acuerdo divinamente. Además es que realmente tampoco sabíamos los del jurado qué es lo que íbamos a hacer de jurado. Ni yo lo que tenía que presentar. Como una experiencia nueva para todos. Veníamos absolutamente vírgenes, todos. Y ahí fue cuando ya fue la revolución, los primeros niños, tantos niños, tantos niños que son los tuyos y son los míos. Además que es verdad. Y que los seguimos queriendo entren, se vayan, regular, animándolos. Yo creo que yo tengo más amistad con ellos luego ya cuando con el paso del tiempo nos vamos queriendo porque yo creo que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Entonces yo les digo, mira niños, si vosotros os enteráis de alguna cosa que no llegáis, pero que yo sí llego porque a lo mejor conozco a la gente o porque no me he enterado, vosotros me lo decís que estamos para eso, para ayudarnos. Siempre estás dispuesto a echar una mano, no solo a los niños, sino al equipo y a todos nosotros. Después de todo lo que tú has vivido, Hilario, y de lo que has visto y de lo que has recorrido y de lo que sabes, que yo siempre que digo que eres la enciclopedia de la copla, ¿qué significa para ti estar en un programa como el nuestro, como el tuyo? Pues mira, para mí significa absolutamente todo. Yo te quiero decir que yo recibo ofertas para ir a otros programas que no me interesan, tú lo sabes, ganando muchísimo más dinero, popularizándome más, no quiero más popularidad de la que tengo ya después de estos 50 años. Y yo me inclino siempre por la copla, que es lo que quiero, que es lo que me gusta, que lo creo, que entiendo un poquito. Te entiendes muchísimo. Y que estoy en esta tierra bendita. ¿Te parece poco? Hilario, esto lo digo en nombre de todos los que hacemos este programa, ya lo sabes, es un privilegio tenerte como compañero y yo, personalmente, quiero decirte también, bueno, quiero pensar que te tengo como amigo porque sabes que te tengo un cariño muy especial, así que muchísimas gracias. Es recíproco. Por este tiempo que estamos pasando. La sobrina y el abuelo. Bueno, de todas formas, tampoco es esto especial, ¿eh?, que yo le tenga cariño a Hilario, porque a Hilario lo quiere todo el mundo, incluidos, por supuesto, los que han compartido con él las tareas del jurado. Mira, Hilario. Hilario, yo no quería estar esta fiesta sin felicitarte, desearte lo mejor para el 2011 y decirte que eres una bellísima persona. Estar contigo en este programa ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en Se llama Copla y mira que en Se llama Copla han pasado buenas cosas. Tienes un corazón que no te cabe en el pecho, Hilario, y por eso has llegado tan lejos y llegarás. Que te mereces lo mejor, que me ha encantado trabajar contigo. Porque da gusto tratarte, da gusto hablar contigo, da gusto escucharte. Te quiero mandar muchos, 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 muchos besos, muchísima salud para este año que llega y, bueno, y que pases felices fiestas con toda tu gente, de verdad. Y que espero verte muy pronto. Un besazo. Felicidades. Un besazo muy grande, guapo. Mira qué sudores, estoy sudando. Hilario, si es que vas dejando huellas en todo el mundo. Yo creo que si tuviésemos que poner vídeos de todo el mundo que te quiere, sería imposible. No tendríamos horas y mira que este programa es largo, ¿eh? Más largo que yo. Bueno, pues mira.